Música Muy bien chavos, estamos de nuevo ya en Minecraft A ver que tal nos va, de hecho acabamos de encontrar Otra cueva después de estar explorando bastante tiempo Llevamos aquí horas explorando, pero horas de verdad Y miren lo que acabamos de encontrar, o sea Que pez, que pez, suce, que pez, déjame ver algo Vamos a abrirla aquí para tener espacio para correr Sí, para tener espacio, ok, bien, me late Vamos a hacer otro poco Les vamos a mostrar, ¿qué es lo que acabamos de encontrar? Ya probé, ya brilló, ya brilló eso Ya brilló, pero yo no he visto, así que esto va a ser como ¡Au, shit! ¡Nooo! A ver, ya ábrele, ábrele, ábrele ¡Aberto! ¡Shit! No, ¿sabes qué? Yo sí me meto aquí Yo soy más pero Rompers, ¿toy a dar a mis flechas de ti? No, no, no te vayan a matar No, no, ¿cómo querés? Voy a, voy a quitar esto aquí Todo un master flechendo a... ¡Au! ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Yo Espera, espera No, cala con todos amigos Aquí Desde lejos Desde lejos ¡Ah! No son tan buenos ustedes desde lejos Bien, ven, ábreme, 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 ábreme ¡Ábreme! No, no te abro En ahí, pues, para ir a... Quitar los spawls Pues quítate ¡Quita la fucking madera! ¡Ay, vinchis! ¿Cómo te tardas? Pues es que te estoy diciendo que te quitaras ahí A ver ¡Au! Ese tipo trae una... Un acto encantado ¡Ay! ¡Están sin perder! ¡Dejándome, voy! ¡Me repite! ¡Desistí! ¡Fuck you bitch! ¡Trága tela! ¡Sale! ¡Ahora sí! ¿Tú ya abren? Ok Sí, yo... Yo me abro ¡Au! ¡Au! ¡Traguen, traguen, traguen! ¡Voy! ¡Voy! ¡Rompo! Store número uno, roto ¡Roto otro! Ya rompió otro Vamos a romper el otro Y el otro ¡Oh! ¡Se spawne en Enderman! También, ¿eh? ¿Neta? Sí Ya, ya lo quité, ya lo quité Con el Enderman ¡Ah! Han dicho escarabajo ¿Qué es eso? ¡Qué shit! Supondré que es un escarabajo Veamos Aquí debe de haber un cofre también Como en el anterior ¡Qué pex! Muérete ¡Basura! ¡Ah, maldita sea! ¡Qué peces están saliéndose de la tierra! ¡Ah, ah! ¡Basura, vete! ¡No sé! A ver, ya tengo que ser el primero en ver los cofes ¡Aparecer esqueleto! ¡Esqueleto! Harina de hueso Nieve Tinta azul claro Y hielo Hay que ir lo mismo Trae mis botas Trae mis botas Trae mis botas Trae Déjalo que estás O sea, queremos ver Déjalo que estás Queremos ver Sí, sí, sí señor Déjalo así Déjalo así Déjalo así Déjalo así Vamos a ver primero Voy a ver aquí Yo tengo que ver Yo tengo que ver ¿Por qué eres así? ¡Ay, pinche! Vale, esta sí Cranio del esqueleto Diamante y tierra Hielo y polvo de hueso Bueno A ver qué da Dos de salud Diez resistencia al retroceso Más uno de daño de ataque Y cinco de velocidad Vientos Muy bien Pues vamos a sacar todo esto No ha estado tan épico como el anterior Que hemos muerto bastante Pero vaya que ha estado épico Bueno, esto es este ¿Qué se llama? A ver, fíjate si no hay más cosas Por ahí Y aquí voy a tratar de llevarme todo lo ¿Ve? No jodas No jodas Sushege Aquí siento que se va a deshacer el agua Entonces mejor no se va Llévate la piedra luminaria Yo me llevo todo Yo me llevo todo La tierra que es No, yo no me voy a llevar la tierra Jamás la voy a dejar Padrillos Piedra labrada Trampilla Bueno, esa nos puede servir ¿Cómo se hacen las trampillas? ¿Es fácil de hacerlo? El hielo El hielo si me lo voy a llevar Sale Vamos a dejar el botón Vamos a dejar ¿Qué vas a tener con los pantalones y los botitos? Sí ¿No vas a abrir a mí las encantadas? Vamos a dejar las de diamante Las de diamante Chintes ¿Qué dejo? Voy a dejar palas Yo no voy a estar pobre Sí, mira Silla de montar Piedra brillante Vamos a dejar dos picos Yo quiero encontrar Otras Oye, yo no creo ¿En serio? ¿Dónde? Ahí Mira, ¿dónde estoy yo? Ahí, ahí No, ahí no Mira, yo estoy No, ya tengo Ahí Aquí hay una prueba ¿Cómo crees? Aquí No No, no me quiero caer Ve tú Arriesga tú Tu trasero Por la banda ¿Vas a morir? No, no muero No muero Yo estoy ¿Por qué no puedo pegarle a la Ok, araña No sé Pero yo mejor no bajo ¿Hay agua hasta abajo o te caíste de trancazo? Me caí de trancazo Pues sube con Sube con arena o con tierra, qué sé yo No traigo No, yo me voy a proteger mejor aquí No, yo no bajo Saca arena Es más Te tiro Te tiro tierra, mira Voy por la tierra Pero yo no sé dónde estoy Me voy Yo después Espero que Mira, por acá Por acá te voy a abrir Ya me viste Ya te viste Ya está cayendo agua Ya está cayendo agua Pechocha Pechocha Llévame a camino Acá Buena Pechocha ¿Te viste? Ya no llegué Ay, ya llegué Me sentí muy feo Aleluya Sal Bien Creo que no te mató la araña O sea, fue más lo del Lo que te hizo ¡Ah! Cuédate Para atrás Ya veo que pasa por Por dejarme ahí solito Algo tiró Otra cosa aparte No Hay que iluminar Mira, esos tocones de madera Nos van a servir ¡Ah! Devolvete Vamos a investigarle en algo Me los llevo Este no cae Oye, tú pro, ¿eh? Desde aquí todo bien Vaya que sí Todo este Simple string casi Botones Adiós botones No, ya no voy a Ya no vuelvo a arriesgar Mi trasero Ah, aquí estaban Las botas de diamante Y los esqueletos Ok, entonces Me llevo las botas de diamante Nel ¿Qué me dijiste? Sí, pero aún no Aún no Las has merecido Oye, arriesgué mi trasero ahí, ¿eh? Pero, por güey Tú me dijiste Bueno, ya lo pensaré Vamos a dejar los picos Me llevo las botas Las botellas de experiencia Hay azúcar Son las leches 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 No hay nada aquí ya, entonces Te voto Bueno, ya estás de nuevo Vámonos Pues, bueno, chavos Tercer calabozo Tercer calabozo Y corto Completado Nos vemos Cortamos Regresamos a casa Porque estamos bastante lejos Pero bastante en realidad De hecho Les dejamos las coordenadas Para que ustedes se den cuenta Yo creo que estamos Como a 20 minutos de la casa Uff Bastante lejos Bastante lejos Nos vemos en un rato más, chavos Hasta la próxima Hola, ¿qué tal a todos? Yo tuve Omaníacos El día de hoy Estamos continuando ya con Esta serie de Minecraft De Underground 2 Está con nosotros Como siempre Y pues, nada Nos ha ido bastante bien Hemos encontrado Muchas cosas ahí Espadas De hecho Ya lo había presentado Ya lo había mostrado Mineral de oro Bloques de oro También hemos encontrado Muy, muy, muy bien Nos ha ido Crema de magma Vara de blaze Entre otras cosas Su ceja ha perdido Sus pantalones Pero en un momento más Se las vamos a hacer Perdí nada más La vestimenta Bueno, sí Todavía traes Tus garras Este Deja la carne de zombie Si quieres Esa se las vamos a dar A los perros Y te tiro Deja la La redstone Las Estas Las espadas Aquí Me encontré Estas botas Que vean lo que da También O sea Pues sí Yo las encontré Porque Estaban ahí En el atrio Abajo había Un como cofre Abajo De una Como tipo escalera Como de un tipo trono Entonces este Ahí es donde Me las he encontrado Bien Picos Otros dos picos Me llevamos Ahí sí Me llevo Pala 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 Dos, tres Cuatro hachas ¿Me puedes hacer una asada? Una asada para Para asar Vamos a ponernos Los hachas Y te haces unas Unas antorchitas ¿No? Se van viajando Voy a cosechar Lo mientras Bueno pues yo creo que El día de hoy Vamos a Explorar una cueva más También Que Pues más o menos Se tenemos Ya identificada O al menos Eso espero Espero que no sea Otro abismo Hemos estado buscando Abismos Como Como locos De hecho Nos han estado saliendo Bastantes Moves Y tenemos miedo Que el El Mocritur Se active Que esté activo El Mocritur También en cuestión De los De los monstruillos Y nos lleguen a salir Hombre es lobo Por eso es importante Que nos llevemos Al menos una espada De De oro Si quieres Llévate una de oro Llévate una La que esté más Este Más chida ¿Y por qué no? ¿Por qué? Todas las mías Ustedes tienen todas las mismas No Te llevo una Ok Deja Voy por las semillas De 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 sandía Porque se nos rompió Una sandía A ver esto ¿Traes pan? No ¿Verdad? No Bueno Voy a sacar esta madera Y te tiro panguelo Yo creo que Ahorita si puedes Eh Planta los arbolitos Que vayan Cayendo Pero que no quede Muy apascado Que quede No sé Unos quince arbolitos Nada más Y te entetiro La mitad de pan Ahí está No te lo he dejado A ver Vamos a llevarnos Ahora sí Ahí está Au ¿Qué hice? Aquí vamos a Tincar Ahí está Y a sacar Todas estas zanahorias Hoy es día De ir a hacer Engordar Más a los cerdos De aparearlos Quiero que volvamos A tener tantos cerdos Como teníamos Que Desafortunadamente Por cuestión del creeper En el episodio En episodios anteriores Pues Hemos Tenido ahí Que Deshacernos De De muchos animales O más bien Murieron Explotados Pero No pasa nada No hemos perdido A todos Así que Los podemos Seguir reproduciendo Estuvo con nosotros En los capítulos Anteriores Baruch Pero Sinceramente Es un Es un morrillo Que Le falta Mucho En eso Del minecraft Digo Yo no me considero Un experto ¿Verdad? Pero Al menos José y yo Si sabemos Hacer ya Algunas cosillas Y desafortunadamente Él es el que Traía varias cosas También Traía ahí Por ahí Varias cosillas Entonces Terminó muriendo Y pues Se perdieron Más que nada Se perdió la comida A la hora Que nos mataron En En esas En esas cuevas Bien Vamos a Ponerla Que pongo Ok Puedes Ah ya Pusiste Papá bien Agarraste más Papá ¿No? Si Si Ok Voy a guardar La que sobra ¿Te la tiro? No Si Guarda Guarda la que sobra Y también La Bueno Tengo La caña Igual Guárdala Voy a Plantar ya Una vez Las semillas Y Lo que sobre Pues ya Para los pollos Que yo ya esperaba Tener más Pollos Para ahora Para estas instancias De De la serie Pero la verdad Es que no se ha podido Hemos tenido Que hacer Muchas Incursiones Buscando Algo más Que no sea Solo Pues Estar aquí ¿No? O sea Es importante También Hacer otras cosas Buscar Buscar más que nada Los calabozos Entonces A ver El día de hoy Espero que nos vaya bien Vamos a Tratar de llevarnos Bueno Vamos bien de comida Vamos muy bien de comida Y Yo creo que Con esta comida Y madera Mira ya hay plantas De esos arbolitos Que se han caído Y nos vamos Vamos a empezar La excursión Hay que armarnos Bien Así que Pues bueno Más zanahoria Ah pero nos vamos a llevar Porque hay que alimentar A los cerdos Estoy que voy a ver Como se A los cerdos Acuérdate que hay que Entrar así No revisa Ya puedes traer Las tijeras Están en la En la caja De cosas Este raras Y ya te ves Tres kilos Vengan pollitos Vengan pollitos 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 Aparense Aparense Eso es He perdido Toda la experiencia Que ya tenía Pero espero que La pueda Recuperar en breve Ya estaba Ya estaba yo En nivel 30 Ya estaba yo En nivel 30 y tantos Creo A terminar tres kilos Si tú ves Vengan cerdos Vengan cerdos Me quiero quedar Sin zanahorias Porque de hecho No las uso Más que para ustedes Cerdos Y para comer Pues si pero No da tanto Una zanahoria Da más Da más la carnita De los cerdos Ah si Lo que si se va a poder Hacer es Carnitas Mira cuántos cerdos Mira cuántos cerdos En el futuro Nos vamos a traer Los caballos Yo creo Y pues bueno Vamos ahora si A dejar todo En cosas raras Te sacas esa madera La guardas Y mientras yo Saco Estas Calabazas Las calabazas Me van a servir Porque de hecho Alumbran más Que una simple antorcha Así que En un futuro Cuando tengamos ya Muchas calabazas Puedo utilizarlas Para Para alumbrar Dejamos la semilla El huevo El trigo La zanahoria Vamos a ver Cuántos panes Puedo hacer Con Con esto Cuántos tienes 21 Siete panes Bien Un pan más Ocho para estar Bien 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 Madera Bastante madera Está lleno Están llenos Los hornos De carbón Y tenemos Madera acá No tenemos Ah si Si tenemos Madera 64 Bien Bastante bien Vamos a prepararnos Ahora si ya Si o si Para irnos Si o si Para irnos Vamos a dejar La asada Aquí Y nos vamos A llevar Arena Yo creo O piedra No nada Y mis pantalones No se quien Ahora ha dejado Esta piedra aquí Pero no me ha gustado Nada O sea Dejala en su lugar Sale Ya como vas Ah Tus pantalones Hay que hacer Unos pantalones Para su sec Porque se ha quedado Ya sin pantalones Venga vamos Por sus pantalones Ya se falta Más Algo más No No Los pantalones Vamos Por los pantalones Listo Así que pues Bueno Vamos a seguir Nosotros buscando Y lo haremos Detrás de cámaras En cuanto Encontremos algo Pues Volvemos a la grabación Para que no sea Tan pesado Más que nada Como pueden ver Hemos avanzado Bastante Pero bastante En cuestión De recursos Inclusive En cuestión De comida O sea Ya Ya no importaría Sinceramente Cuántos fuéramos Hasta mil personas Se puedan alimentar Con esto Sinceramente Si Pues imagínate Cuánta carne No tenemos De papa Y más aparte Lo que salga Zanahoria No les podría dar Tanta hambre Como para que se acabaran Todos Es muchísima comida Pues bueno Nosotros vamos a Seguir grabando En un momento más Vamos a hacer esto En un tras de cámara Se puede decir Para que no sea Nada pesado Hemos estado explorando Algunas posibles Cuevas Donde podemos llegar Pero si están Bastante Alejadas Yo creo que Nos tomaría Algo así como Pues no sé Tal vez unos Tres o cuatro minutos El llegar hasta allá Así que pues bueno Nos vemos En un Momento Chavos Bueno Hemos encontrado Este pedazo De piedra Que se ve que es Una piedra Bonita Ajá Así que Esto no me gusta Nada Pero en realidad No me gusta nada O sea que Vamos a tratar Oh shit No se hay algo Se hay algo ¿Y esto por qué Está ruto? Ah sí Dice Bueno Oh shit Bajo Oh shit ¿Bajo? Sí Ahí voy Espera 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 Vamos a poner Piedra aquí ¿Verdad? Ajá Sí Sí Pon 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 dos escaleras Las dos Voy a Voy a poner aquí No sé qué rayos Este aquí Pero hay que hacer una bajada Sí o sí Hay que tener cuidado Ahí ya A ver Ah toma tu arco No te importa Espera Oye ¿Qué es esto? Es una carcid No Oye esto está Épico Cuanto menos épico Espera Espera Voy a bajar Voy a bajar Y me cubres ¿Vale? Si ves que A ver Pero con mi arco Nada 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 Vale Baja Baja Y vamos a tener que hacer aquí una Aquí ya me quedo Una escalera No Vamos a hacer una subida bien ahí ¿Vale? Vale Pero A ver Eh Oh oh Sí, sí, sí Lo sé Lo sé No, 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 no Ahorita no vayas a explorar Ven Uh, cobre Espera, espera No explores Vamos a hacer Vamos a hacer bien la bajada Ah, ok Dejame te colocan torchito Pero ya A ver Sube, sube ya O a ver Yo subo Vamos a llenar ¿Puedes llenar esto de piedra? Ya lo hiciste Bueno, sí Pero Sí, déjalo Porque Pon esto aquí ¿No? Pon esto aquí Voy a Voy a hacer bien la bajada A ver A ver Uh oh Shit, un galaco Te cubro, te cubro mientras llevas Te cubro mientras llevas Pues sí, pero Lo que necesito no es cobertura Sino Oh, no, una cosa de lleno Ok, ahí está la entrada ¿Ya terminaste? Espera, sí, ya Vamos a poner El 0.8 Vamos a hacerle una entrada bien aquí Para que no nos perdamos Ok, pero entonces Quitamos esto Sí, sí, sí Y así Ponte que ¿Cómo no vas a querer? Vamos a quitar esto Y así ya para Y ponemos aquí La piedra labrada Para no confundir ¿No? No, no, no Más bien yo creo que Podemos hacer esto un poco más grande Vamos a hacer Sí, sí, sí Sí, sí Yo veo, déjame ver Diamante y pan A ver Antorchéame Diamante y pan Bien Bien, bien, bien Ok Vamos a ver Aquí están las coordenadas Para que ustedes sepan Más o menos Qué pex Aquí están las coordenadas Así que bueno Ya las voy a quitar Con esas coordenadas Ya se pudieron haber guiado Muy bien ustedes Para saber Más o menos Por dónde llegar ¿Vamos a entrar a la puerta? A ver Espera, espera Vamos Vamos todo pegados Siempre a nuestra izquierda ¿Vale? Vale Siempre a nuestra izquierda Así terminamos ¿Qué rayos es eso? ¡Ah! Atacan ¿Qué de dónde será eso? Oye Hay que romper esto Un spawn de esas cosas ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Un portal al mundo india No jodas ¿Y cómo lo activo? Pues necesitamos Quiero pegar la ojo No me acuerdo ¡No! ¡Oh! ¡Me quemé! ¡No! ¡Ayuda! ¡Ayuda! Oye Vamos a traer agua Oh sí Qué bueno que trajiste agua Y la iba a dejar Qué bueno que trajiste agua Qué bueno que trajiste agua Oye Esto está bastante pro Como para venir aquí Y bolsearnos todo esto Bueno Siempre pegados a la izquierda Acuérdate Dejame comer ¿Qué hiciste? Minecraft Error No sé Aquí no hay nada Este epic error de Minecraft A ver Por acá No hay nada No hay nada Son como cárceles esto ¿No? Uh-huh A ver Yo te la abro y te entro Espera, espera ¿Vas? ¿Qué hiciste esto? No, a ver Ven Sí No sé No sé Yo me pongo mis palitos No, no hay nada No hay nada Es verdad Es una escalera Una escalera para confundir A ver Yo entraré No hay nada No hay nada El terror No sé No sé Pero hay mucha piedra musgosa aquí Para poder cumplir el reto Que necesitamos Aquí hay otra puerta Baja, baja Ahí me Nos vamos a la izquierda Todo a la izquierda Vamos a entorchear esto Ahí estamos Oh, ¿qué puede? No, no, por aquí Nada más entra A ver Es como una recama Acá hay otra cosa Acá está Oh, shit Esto no se ve nada bien No, no, no No, no No, no No, no Sí Ver, eso sí es un Esa sí es un celular ¡Saltame ahí! A ver, este ¿Le abro? Espérate, no Modo de ataque Pero, ¿con qué? Vamos a hacer correr esto Un poco El hacha ahorita No lo necesito Así que me voy a poner el arco Tírame mi arco No, sí, te maté, maté Si tú es 2 y tú es 64 es lo chito Sí, sí, sí Vale, 3, 2, 1 Sale Yo voy a la emboscada aquí Buena Muy buena Un Kripa Ok, vamos a alumbrar Aquí, aquí Aquí hay una bajada Aquí hay una bajada Por la izquierda, por la izquierda Siempre Si no, nos vamos a perder Mira, aquí hay una subida Pero no quiero subir Tengo bien ¿Subo? Vamos, ya Figa Baja mi un cofre ¿Qué hay en un cofre? Pan Y redstone Y manzana Llévate las manzanas Ajá No me quedo ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Baja de... No, sí, es esto No hay nada No hay nada No hay nada No hay nada Ahora sí, ya Espera ¿Qué onda? ¿Qué onda? Tiene No hay nada No hay nada No hay nada No hay nada